Hola, ya que habéis insistido tanto en que os haga un videotour de las instalaciones de EAE Business School Barcelona, creo que ha llegado el momento. Las instalaciones son increíbles, empezando por sus tres campus interconectados, que cuentan con más de 40 salas con las últimas tecnologías, donde he conocido a compañeros de otras culturas y he aprendido de grandes profesionales. Los tres campus se encuentran en los barrios más emblemáticos de Barcelona. ¡Alucinante! EAE Business School Barcelona es real, está aquí y te está esperando. ¡Gracias!